O sea, la posición es buena y su rechaza es mucho mejor. ¿Qué era lo importante? Cortar la frotadita que llevaba. Allá va el crudo delicto, más que eso. Sí, pero a veces dejas ahí la pelota frotadita, por eso la importancia es lo que les decía bien. La dejas ahí en frotadita, no más la levantas un poquito más atrás, atrás llegaba a otro. Sí, excelente, ¿está? ¿Puedes ver acceso a la intervención valiosísima de la izquierda? ¿Es seguro, padre? ¿Puedes ver acceso a la intervención valiosísima de la izquierda? ¿Qué es eso? ¡Cabrón y por eso! Saludos al potrero, potrero Guanajuato. Daddy, vamos aquí, no más. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ok, espero que todos tengan un buen tiempo aquí, no más. Esto es mi ruca, pisteando. Y, we have to take it easy. Tranquilo, es temprano. Family time. Ok, raza, se luce el potrero. Potrero Guanajuato aquí, no más. Santa la California. Angel Chuli. ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay, Dios mío!